No te acerques No te acerques Aquí dándole de comer a las mascotas Miren, en los cucarachos huelen la comida Mira cómo se está robando el pan Ya me dio un pedacito Apenas echarles veneno ahí para que se muera Bichos, apestan Ay, se robaron un pedazote Mira, mira, mira Mira, mira No te me vayas Vamos a ver qué hace ¿Qué tal las mascotas? Bien comiditas Mira Mira cómo se roban el pan Qué bueno, ¿verdad? Mira cómo arrastran la comida ¿Qué? Está saliendo Está saliendo Se te va a meter la nariz Mira, ya salieron más Por Dios Tengo miedo Por Dios, tengo miedo Ytir Tengo tiempo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo